bueno qué tal chicos cómo estáis bienvenidos un vídeo más aquí estamos otro vídeo de pez 2019 lo primero agradeceros pues la acogida que han tenido bueno pues con el editor del juego está montando un poco los kits como el año pasado de algunos clubs y bueno la gente os está gustando agradecido saludar a los nuevos suscriptores tengo previsto ya bueno pues varios varios montajitos más con algún club más inglés o un español sobre todo los clubs más conocidos y los más los más interesantes y bueno seguir con el my club no si tenéis alguna duda pues en la caja de comentarios disponen algunas dudas y demás pues bueno intentaré en la medida lo posible responderos y si no bueno pues entre todos nos vamos ayudando bien bueno punto y aparte voy a empezar la liga máster como hice el año pasado y como hice el año pasado voy a hacer la liga máster pero con los jugadores que nos dan en el pez jugadores del pez vale no liga más de elegir un equipo top y ya salir con todo el equipo top no el reto para mí es esa liga máster con los jugadores del del juego hable como antiguamente había gasto los streaming y todo el streamer streamer gastó lo que es todo lo que me gustaba que los goles bueno liga máster voy a arrancar la nuevo lógicamente este pez viene sin liga italiana bueno por lo menos en la xbox no lo digo ahora y sin la segunda española aunque bueno felicitar a los que tengan pc y ps4 que con los action files muchos mis amigos pues bueno ya tienen todo licencia dinto licencia dito enhorabuena entonces voy a elegir un equipo de la segunda inglesa porque a mí me gusta mucho bueno pues jugar en la segunda y subiendo y tal y luego ascender los los jugadores como elijo jugadores del pez pues claro ir subiendo sus habilidades haciendo fichajes a trompicones poquito a poco daros cuenta de que los jugadores del pez por el año pasado la oración del 61 62 63 si empiezan primera vamos creo que me echan en la tercera jornada entonces voy a elegir como os digo un equipo de la segunda inglesa que lo he estado equipando un poco con lo más parecido a su equipación vale operaciones del club clásico nivel del partido leyenda moneda euros por clásicos no o de clásico nivel del partido de leyenda por el máximo voy a elegir profesional porque porque es que yo tampoco soy un gran jugador del pez juego pero elegir estrella y leyenda me parece que me voy a meter una cuerda profesional me va a costar también bastante pero bueno jugadores clásicos no otros clásicos voy a poner que sí porque eso está guapo y me acuerdo yo el año pasado cuando subí a primera me dieron la anterior 17 me dieron que estaba en el final toti iban saliendo está guapo ahora es clásico no se tendrá que ver con eso pero con duración del partido poner ocho minutitos y yo creo que sí vale selecciona como digo jugadores reales de cada equipo no voy a jugar jugadores de la liga máster estudiados en la misma sólo elegimos pues la equipación y y escudo se tuviera no ya habéis visto y si no tengo un vídeo anterior el cual pues bueno ya modificar toda esta liga inglesa puse los nombres reales y de la segunda igual que de la liga española la liga de lena estaba todo menos el la juve tampoco hay mucho más igual que la equipación bueno entonces voy a empezar aquí y voy a elegir bueno aquí ya tengo los nombres reales que puse voy a elegir uno de los equipos el aston villa equipo mítico que siempre he tenido cariñito y hace tiempo bueno hace unos añitos estaba en esa premier league sí que he podido meter la equipación eligen nacional bueno elegir la zona donde yo estoy pues el aston villa voy a empezar con la aston villa en segunda en en la segunda inglesa voy a elegir un poco la verdad que lo del lo del nombre el técnico lo de las caras y todo eso no me no sólo modificarlo nada lo dejo tal cual tampoco es una cosa que me preocupe mucho aspecto es que me da igual bueno lo único que ponen las gafas lo dejo así y ahora qué color y todo bueno la cara lo de menos aquí a lo que voy es a lo que vamos bueno pues aston villa comienzo mi andadura con con la liga master tengo curiosidad a ver si hay nombres nuevos o son a ver si me acuerdo de los del año pasado lo mismo del año pasado ahí estamos y empezar ya en la segunda objetivo lógicamente es subir y creciendo un poco con los jugadores el presupuesto será muy muy bajo me acuerdo el año pasado que en la primera ficha creo que fue un delantero alguno del filial que subí un poco las mayores valoraciones las fui subiendo a los del filial y un defensa o dos creo que fiche para por lo menos me dio un dinero para más así que ahí estamos bueno felicitar ser el secretario del club etcétera etcétera bueno así que sabéis todos que en cuestión de liga máster y leyenda no han habido ningún cambio o sea que no va a haber nada nuevo nada nada nuevo de hecho vamos los menús como ya había dicho bastante sosos dirección de equipo vamos a ver lo que tengo un hombre algunos sí que me suenan y algunos sí que me suenan lógicamente este sistema no me gusta cambia formación efe este me gusta más aunque habrá que mirar un poco lo que tengo sí pues vamos sí igual que el año pasado lo mismo los mismos los mismos mi amigo arcas sí señor mi amigo arcas si son los mismos como medio centro sube hoyos a ese lo cambiaron el nombre me acuerdo que ponía cotínico cutiño pero y parecía que todos se quieren que el del barcelona digo no no es el del barcelona que más tenemos extremo izquierdo clarsen 67 ojos es nuevo ese es nuevo si jugará con extremo los medios centros este interesante por lo menos de lo que tengo ojo medio centro defensivo etic me acuerdo del año pasado también de la temporada pasada que lo voy combinando con con brani si pongo un defensivo que exige ahora habrá que poner un defensivo lo voy caminando combinando defensivo y y brani lo pongo de medio centro aquí es que claro interior de 67 medio de 67 extremo izquierdo no aquí si lo cambias pierdes todo lo voy a tener que dejar así así que momento dado bueno el ritmo media punta si jugará con otro tipo de sistema que vamos que no este es mi hija y lo mi hija y mi hija y lo mi hija y lo mi hija y lo pero sí que empezará a soltar porque espero que en el filial porque los de debajo de a partir de 61 para abajo yo me suelo soltar bastante todos estos que tengo aquí y es que en centrales centrales ya veis 65 63 ahí está el reto ahí está el reto el segundo portero 59 telita telita sí que en opciones avanzadas línea defensiva atrasada muy bien ensanchar al campo vale ataque defensivo sencha al campo tiquita que me interesa indefensa presión alta sobre todo cuando pierden el balón que presionen bueno instrucciones de ataque y de defensa lo viro luego pero quiero mirar un poco información de mi equipo no equipo dónde está lo del filial que no me acuerdo dirección de equipo estrategia negociaciones lista de jugadores finanzas guardar tal tal team bueno voy a avanzar voy a avanzar y a ver si pone el tema del filial que tengo curiosidad ya empezamos encima con el befica madre mía ya empezamos arrancamos ya la champion cap bueno los planes etc etc oficina del misiones campeón competición tengo orgullo participar en la international champion cap estamos entre temporada es verdad pero el trofeo es un trofeo ando es campeones confianza del propietario 50% no quería ver dirección de equipo estrategia entrenamiento negociaciones equipo equipo y filial esto es lo que quería ver a ver si hay alguno interesante ya ves que tengo todo lo que este es que de 61 o 62 los voy a bajar todos bien voy a ordenarlos la teoría la valoración general bueno me equivoco descendente no exacto bien bueno 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 tengo un interior lateral derecho quizá esto es de 67 interior media punta harrington olikeining mcdowell te das cuenta que tengo 3 millones para fichajes pero tampoco me puedo pasar del presupuesto salarial o sea que más barato me sale vale 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 luego tengo de 65 64 centrales es que no tengo madre mía centrales no tengo nada voy a tener que fichar como el año pasado me acuerdo bien de fichar el al principio harrington yo creo que voy a pisar y al interior izquierdo aunque tengo otro 67 lateral derecho mcdowell lateral derecho que de lateral derecho estoy servido lateral derecho estoy servido de 67 y luego interior de 67 hombre sería interesante a ver si es que centrales no tengo nada quizá dos centrales no quizá no es que centrales 63 de equipo negociaciones búsqueda avanzada si yo que busco yo busco gente que no me cueste que estén libres tío porque no son más libres porque así no me cuesta solo me cuesta esto entonces entonces tres millones serían un millón y medio por cada uno 69 dos millones y medio millones y medio de 69 más fuerza como digo no cuesta no cuesta nada en el contrato porque son libres por eso yo siempre intento fichar un millón y medio millón y medio serían 1.600 1.600 sería perfecto dos centrales 1.657 a ver por cuanto más suba más de aquí ya de 69 si pierdan uno de 70 69 denis duarte que varía muchísimo de 69 69 voy a subir más aquí dos millones seiscientos se me va el presupuesto se me va el presupuesto porque quiero fichar dos o intentarlo por lo menos dos seiscientos y lo que es un punto es un millón dos cuatrocientos sesenta y nueve que va uno enrique pasa que tiene 32 veintiocho bueno por lo menos que me duro un poco eeeh traspaso probaré fichar cien por cien o pa'lante tío o esto es nuevo sobre el teléfono esperando una respuesta oficial que guapo bueno por un lado este central y luego tengo el siguiente de 69 también que vale eeeh también me me entera dentro del presupuesto velocidad tiene más velocidad orca pero tiene más control de cuerpo y contacto físico ochenta y dos ochenta y dos al final es así es lo que hay sesenta y nueve van a ser los dos centrales que fiche por el frio ha hecho el veintinueve por ciento hombre espero que sí lo que pasa que ahora me la tengo que aguantar y este primer partido voy a tener que jugar con lo que tengo serían dos centrales de sesenta y nueve para quitarme esos de sesenta y cinco y sesenta y tres bien que más bien algunos los despediré con lo cual el presupuesto se mira aumentando lo que pasa que despedirlo treinta y siete mil pero lo que puedo hacer política traspasos voy a intentar vale queda marcado no? si voy a poner todos porque así puedo sacar más más tajada y si lo vendo mejor consigo treinta cuarenta mil en cambio pues si los pongo en el mercado ya tiempo habrá para el último momento para despedirlos los pongo cedibles, transferibles y algo por lo menos porque que va de menos de sesenta ya y a ver si por lo menos mira si consigo de aquí trescientos mil el otro doscientos mil por lo menos tener de sesenta y cinco para arriba así que lo demás y mirar al filer luego otra vez si hay sesenta y dos madre mía pero chicos el reto está ahí como os digo el reto está ahí segunda inglesa y 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 si es que de sesenta y cuatro abierta a posibles rise mc de sesenta y cuatro que va ahí está pues nada pues nada primer vídeo toma de contacto con este my club eehh me falta nada arrancar ya arrancar ya el entrenamiento ahí entrenamiento del equipo fiel entrenamiento habilidad no debo tener ninguno ahí arcas voy a entrenar arcas arcas que recuerdos sí señor veis la equipación de él lo más parecido posible la actual lo más parecido posible en poco así por finita vale entrenando arcas y ya habéis visto mi once inicial con los jugadores pes y juego contra el benfica madre mía la entrenarse en la cap bueno y fichando dos posibles centrales de sesenta y nueve lógicamente comentaría por eso pongo dos medios centros aunque sea un medio centro defensivo y un medio centro y luego dos interiores aunque es que no tengo interior puro tampoco por la derecha por eso pongo ese medio centro y un semi arcas que es del año pasado y a coutinho ya lo han cambiado el nombre será para no equivocarse uno y pusieron a a este a este jugador que es la misma cara pero con otro nombre curioso ve que no sé quién será si será Bartolo no no sé será benjamín o bueno Goyos que el año pasado era coutinho pues nada lo dejamos aquí y os espero en el siguiente vídeo con esta liga y liga máster con jugadores del pez un saludo adiós y y y y y y y y